Hola amigos de Montonero, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Arenas. Esta vez nuevamente y cerrando ya el capítulo de los conflictos sociales, vamos a trabajar el tema de capitalismo versus capitalismo. Habíamos dicho que era el capitalismo contra capitalismo, era que existen dos capitalismos que están contrapuestos y que estos capitalismos lo que producen son conflictos sociales. Lo hemos visto en el caso de Tía María como en el segundo video. En el caso de alguna u otra forma de Conga no podríamos entender ese conflicto sin entender también los procesos productivos y los círculos productivos con relación por ejemplo a la ganadería y a los productos lácteos que existen. Pero este caso, el caso de ahora, vamos a ver el caso específicamente de la maricultura en Sechura. ¿Qué es lo que sucede allí? Existe una contradicción importante entre los productores locales que básicamente son productores que hacen maricultura versus una empresa, la empresa Sabia, que lo que quiere es tener un proyecto de hidrocarburo al frente de la bahía de Sechura donde están las playas de Parachique o Puerto Rico donde se hace maricultura. Bueno, aquí en estos dos, los capitalismos han entrado en conflicto y hay ahora un conflicto latente. Pero no podemos entender ese conflicto sin entender la dinámica productiva de la zona. ¿Qué es lo que sucede? Todas las cifras nos dicen, por ejemplo, que la maricultura, que la evolución en la maricultura va siempre en aumento, va hacia adelante. El año pasado han exportado cerca de 120 millones de euros y el año anterior pasado han exportado cerca de 150 millones de euros también. Casi siempre la exportación es a Europa, que exige además estándares ambientales y alimentarios muy altos. ¿Cuál es el principal conflicto allí? Es que esos maricultores no quieren que haya una empresa al frente porque dicen que la empresa contaminaría la maricultura. Probablemente tengan razón, probablemente no lo tengan, sin embargo, lo único cierto es que existe un conflicto y que ha dejado muertos y heridos y que hasta ahora no puede haber este proyecto de SAVIA. ¿Qué es lo que tendría que ver allí? Bueno, tendría que analizarse, primero, si cumple los estándares ambientales y, segundo, si es factible o no es factible la maricultura en convivencia con la industria petroquímica y hidrocarburos que existe al frente. Pero, en todo caso, lo que tenemos, el diagnóstico que tenemos es que existe nuevamente y se repite nuevamente lo que sucede en Conga, claro, con sus respectivas particularidades, y lo que existe en Ciamaría con sus respectivas particularidades también. Aquí también estarían dos capitalismos que están en conflicto. En un caso sería la maricultura, que es el capitalismo local, que además es un capitalismo, ese sí es capitalismo competitivo, frente a un capitalismo mucho más competitivo y extranjero que sería, en este caso, la inversión de hidrocarburos. Muchísimas gracias.